¡Hola! ¿Me la pongo o no? Estoy nerviosa porque sí quiero, pero a la vez no... Y no sé. Así que acompáñame a ver si me la pongo o no. Probablemente si vean este video, quiere decir que sí me la puse. Ok, aquí estoy buscando información de la vacuna. Me estoy informando más. A ver qué dicen y a ver si más gente lo recomienda o qué pedo brilla. A ver. La verdad sí quiero, pero me da miedo. Entonces voy a informarme más. Ya les voy a enseñar un poquito el cuarto donde están haciendo las vacunas. Ya no hay tanta gente que están allá. Pero hoy no sé. Amigos, pues todavía no agarro la vacuna. Estoy todavía... Pues estoy... Como ahorita en el noche me puse a buscar información. Bueno, antes de salir al noche me puse a buscar información de la vacuna. Y pues todas esas cosas. Porque, bueno, muchas veces te dejas de llevar por lo que la gente dice. Por lo que la gente opina y cosas así. Pero pues debes también... Pues obviamente asegurarte tú de que estás seguro y quieres hacerlo. O que no quieres hacerlo. O pensar en tu familia, pensar en ti, pensar en dónde te navegas regularmente. Disculpe mi grano. Es que no puedo evitar... Este... Pienso que es lo mejor. Y pues realmente hemos tenido un año súper feo con esta pandemia. Y ahorita pues todavía sigue. Entonces, si es la solución para todo esto. Dios nos bendiga y esperemos que eso sea. Y que así sea. Primero Dios. Pero yo los voy a mantener informados. Sigan viendo este video para... Espero poderles grabar el momento en el que me dejen... Bueno, en que me estén poniendo la vacuna. Ojalá que me dejen grabarles. Y pues sí, ven este video de lo más probable. Ok, este es mi número. Ya voy en camino para hacer remelas. Síganme. Pues como pueden ver, ya me decidí. Estoy más tranquila. Nada más de eso que es la decisión correcta. Así que lo voy a hacer. ¿Quién puede hacer el proceso de limpiarlo o algo? ¿Quién puede hacer el proceso de limpiarlo o algo? ¿Quién puede hacer el proceso de limpiarlo? Sí, alguien puede hacer el proceso de limpiarlo, ok. ¿Quién puede hacer el proceso de limpiarlo? Sí, alguien puede hacer el proceso de limpiarlo. Sí, alguien puede hacer el proceso de limpiarlo. ¡No le $7.1 de ellos! y pues bueno amigos hoy es otro, ya es lunes de la siguiente semana, la vacuna me la puse el jueves y pues ya no me siento mal el día que me pusieron la vacuna no me sentí mal tampoco me dolió ni mucho menos me sentía muy bien, solo al día siguiente lo que pasó que me dolió mucho la cabeza y estaba como mareada y me sentí la verdad que si me sentí mal al día siguiente pero fue como por unos menos de 30 minutos y ya este ya todo bien porque si de hecho si fui a trabajar y todo me sentí bien y pues ahorita ando bien, ya pasaron un viernes, sábado y domingo ya hoy es lunes y pues ya llevo 3 días me siento bien, mi brazo no me duele y ahorita nada menos que ya traje conmigo para cerrar este video y pues para y les iba a contestar unas de las preguntas que me pusieron en mi instagram pero prefiero dejarlo para el siguiente video donde ya me ponga la segunda dosis de la vacuna que les parece ay disculpeme pero ando bien y pues con lo que les digo me he sentido bien este video no lo hago con el fin de invitarlos a que se la pongan y nada porque cada quien tiene sus expectativas sobre esta vacuna cada quien tiene sus pensamientos y pues se respeta se respeta mucho yo también este batallé como pueden ver en el video batallé para hacer una decisión pero en realidad fue un video el que me en que me puse a pensar y en realidad pues yo pienso que es la mejor decisión que pude haber tomado en parte no me la quería poner e iba a esperar más tiempo a ver que sucedía pero pues en realidad por algún lado tenemos que empezar para que este virus se termine por completo porque en realidad hemos tenido un año super 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 fuerte y super nada que ver o sea las vacaciones es todo todo muy diferente los lugares restaurantes playas albercas todo y pues que caso trae seguir viviendo así si primero Dios que este sea la solución y que nos bendiga para que todo salga mejor Dios quiera y pues bueno mi punto de opinión es de que por ejemplo yo estoy sana yo estoy bien verdad pero yo me puedo enfermar del virus y se lo puedo pasar a un a una persona mayor se lo puedo pasar a un bebé y ahí está donde ahí es donde está el problema y ahí es donde está lo peligroso entonces prefiero evitarme yo según yo a nosotros nunca a mi familia no le ha dado coronavirus pero en realidad nada perdemos con evitarnos de enfermarnos y todo eso entonces saben mi la vacuna de la influenza de la flu vaccine la tomé como dos veces dos meses atrás y me sentí me dolió más y fue como más me dolió la cabeza y no me sentía como con ganas de nada pero o sea en realidad es lo que uno necesita para hacer tu sistema inmunológico más fuerte y para pues no desarrollar esas enfermedades para que no seas tan débil al momento de que se dan estos virus y pues fue la razón que yo la tomé yo a lo mejor yo estoy sana no tengo diabetes no tengo problemas en algún órgano o sea mi cuerpo está bien no tengo tan bajas las defensas y todo pero al momento que yo lo tengo eso le puede causar la muerte a una persona más entonces pues eso creo que sí está más difícil cada quien se los dejo a su criterio ustedes saben si quieren tomar esta vacuna o no pero pues de alguna parte tenemos que empezar para apagar este virus y pues como ya les dije ay discúlame que me vea así no sé por qué me veo tan brillosa es que está muy fuerte el sol pero quería que se viera poquita más luz pero les digo que los traje ahí conmigo porque y ahorita acabo de salir de la clínica y porque voy a recoger mi reconocimiento mi certificado de que ya o sea pues ya hace rato terminé mi escuela pero apenas nos llegó el certificado aquí a la escuela y pues los quise traer conmigo para que lo vean así que síganme me tengo que poner mi mascarilla me acabo de agarrar estos aretitos porque siempre andaba batallando para mis aretes y pues dije de una vez los voy a agarrar cuando les hice el tour de la escuela se me olvidó enseñarles de afuera está grande pero pues no suena y si se ve de afuera a ver a ver a ver qué me dice aquí lo tengo chan ay ¿quieren verlo? ok ok hola pues ya este es el siguiente día la verdad ayer no les gané porque el papel que me llegó creo que me llegó mal entonces se los quiero enseñar pero ahí se los subo en una historia de mi instagram para que vayan a seguirme les voy a dejar todas mis redes sociales y pues creo que hasta aquí va a llegar este video denle like y comenten y suscríbanse si quieren que les siga subiendo lo que les va pasando en estos días y cuando me ponga la segunda pues si les gustó esta idea se ven comenten suscríbete a mi canal y nos vemos en la próxima bye 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 ¡Gracias!